que me ha triste te quiero nunca te quiero no hola la foto como ya la foto como se me quedó la foto es así la vida que me ha triste soy jefe misionera y yo no me puedo ahí te desenrello no 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 ahí te venía bien acercalmala el nombre decí yo lo que quería abrazarla punto del video acercálala pero ahí está ahí bajo ah acercálala ahí pero ahí bajo a la grinta 16 a la grinta a la grinta ¡Gracias!